... Bueno señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil, empujarla y salir a gritar el gol. ¡Gol! ¡Gol! El 40 estaba en condición de todo decir que el partido, señoras y señores, está terminado. Tres de diferencia. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertirla. ¡Gol! Bueno señores, vamos a repasar otra vez este contra golpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarlo también. Y ya hemos visto que... ¡Gol! ¿Qué dejo nervios para un debut? ¡Este jugador no lo tiene! Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro por ahí. Ahora fíjense cómo recibe el jugador. La toca de volea pero no pegándole fuerte. Gigante, importantísimo este gol. Ahí está el más cerca del triunfo. Bueno señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor pide sin parar. La verdad que hay que tener sangre en los días, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. ¡Gol! ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Se viene aquí, golazo! ¡Gol! 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 ¡Magnífico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Empresario a explotar el botón de puero! ¡Cristiano! ¡Pelota que va la área con ganas! ¡Se viene el remote! ¡Col! 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 ¡Rápido sorpresivo lo manda a guardar! A ver, esto podría terminar el gol. ¡Se viene! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Oh, qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! ¡Este es grande para Cristiano! ¡Gol! ¡El festejo! ¡Claro! ¡Están con dos goles arriba! ¡La tranquilidad que buscaban! ¡Oh, qué Orad! ¡No. Gracias por ver el video.